50 casos en 10.000 habitantes. ¿Cuál sería el resultado? 0,025. 0,025. Ya, 0,025. Ese es el porciente. Para expresarlo en tasa. ¿Cómo? Sería 0,025 por mil. ¿25 por mil? ¿Cuál es la respuesta correcta? 25 por mil. 25 por mil habitantes. ¿Qué cosa es lo que he hecho? El cociente... El cociente lo he multiplicado por la tasa que lo voy a expresar. ¿Sí? ¿Sí, está claro? Si lo quiero expresar por 10.000, sería... 250 por 10.000. Por 10.000 habitantes. Y la expresión sería 250 por 6.000. Y lo multiplico acá también por 10.000. ¿Sí? O sea, por el número que multiplico, es la expresión de la tasa. ¿Sí? Es un error frecuente. A no ser que se les diga cuál es la unidad de la tasa por 10.000 o 100.000. Ustedes pueden expresarla y hacer la tasa que quieran multiplicarla. Pero es la expresión la que tiene que estar clara para poder hacerla comparable. Estamos hablando de investigación. Doctora, más que todo es cuánto utilizamos por 1.000, por 10.000, por 10.000. Por ejemplo, encontré una literatura en la cual indica que, por lo general, se va a utilizar por cuarta multiplicidad referente para que salga una unidad. Así es. Pero encontré otras literaturas que dependen de la población. Por ejemplo, poblaciones pequeñas, de máximo 999, personas se multiplican por 100 alcanza. Poblaciones más de, no sé, 1.000 o 599 se multiplican por 1.000 habitantes. ¿Cuánto se multiplican por 1.000? ¿Cuánto se multiplican por 1.000? Lo que es importante es tratar de no tener datos como este, con mucho decimal. Lo ideal es tener datos como 25 o 2.5. Por eso es que cada investigador, o quien usa la tasa, trata de sacar una tasa que llegue a un número parecido según la población que esté utilizando. Pero no hay un, no hay una rajatabla que debes usar. Hay sugerencias de qué cosas es lo que debemos usar. Pero podemos nosotros asumir. Lo importante es que cuando se asuma, todo el trabajo esté en la misma lógica. Y esté bien claro y expresado para que quien compare lo trabaje. Si tú recibes una tasa de 25 por 1.000, y tú tienes un trabajo, otro, que fue hecho por 10.000, tú puedes convertir tu tasa a 10.000, ¿cierto? O sea, lo puedes hacer comparado, pero lo importante es que esté claramente expresado. Y cuando tú expreses una tasa, si estás en una tasa muy pequeña, puede llegar a 100.000 o a más. Siempre y cuando esté clara la unidad de medidas que estás utilizando. Básicamente ese es el secreto. Que esté clara cuál es la unidad de medidas que estás utilizando para que puedas hacerla comparado con otras. Bueno, este es el ejemplo que ya he hecho en lo mismo que hemos hecho en la pizarra. A ver. Si queremos sacar tasas de tuberculosis por 10.000 habitantes, ¿cuál sería la tasa? ¿Qué haríamos para sacar la tasa de incidencia de tuberculosis? Nuevos. Nuevos, ¿no? Nuevos entre poblaciones. Aquí tenemos los casos de prevalencia. Los casos de prevalencia serían los nuevos más los antiguos. En este caso, en este ejemplo, ¿cuál sería el numerador en el total en el marrano? La incidencia sería 5.2. ¿Sería? ¿23? 23 entre 89.4 mil. Ya, ya, ok. Salría 5.897.43. Ya. Tiene que expresarlo en… Por 10.000 habitantes. Por 10.000 habitantes. y en el caso de ojo, cuando hablamos de prevalencia e incidencia, muchas veces se les da casos nuevos, en este caso casos totales para prevalencia, ¿qué usaríamos? casos totales en los totales está incluido los nuevos a no ser que serían casos antiguos y los nuevos aparte habría que sumar, pero normalmente cuando está el total de casos de TV están incluidos los nuevos ¿algún comentario sobre las tasas de prevalencia? ¿dónde hay más prevalencia en el caso de TV? San Río tiene más casos de prevalencia a pesar de la alta densidad poblacional de Barranco Chorrillos tiene una mayor prevalencia en el caso de tuberculosis el tema de morbilidad aquí lo traigo por dos cosas una porque esta es la forma que se presenta son casos de morbilidad de cuáles son las causas de enfermedades más frecuentes y aquí está por un grupo de años por un ciclo de vida y lo traigo porque es importante ¿cuál es la quinta causa? quinta causa signos y signos más mal definidos ¿qué es eso? signos y signos más mal definidos es una clasificación que tiene en CIE 10 en los cuales se pone todas aquellas cosas que no conocemos causas tipo dolor de cabeza fiebre entran en esta clasificación no tienen un diagnóstico definido y entran en un espectáculo desastre que voy a leer pero estos ciclos y si todos más definidos nos traduce una mala calidad de información no puede ser que en un sistema de información las 10 causas más frecuentes sean cosas que no están bien definidas ¿no es cierto? el problema en el que pasa o que lo que pasaba por más a veces era que cuando había muchos diagnósticos tipo fiebre dolor ¿no? no había diagnósticos precisos se entraba en ese diagnóstico cuando la letra de quien había escrito el diagnóstico no se entendía el estadístico que él finalmente le codificaba lo pasaba también a ese diagnóstico entonces este signos y sí tomas mal definidos es una es un indicio de la calidad de información del sistema simple y llanamente por eso entonces sí es importante ver cómo es que trabaja o dónde es que aparece ¿no? en este caso en niños menores está apareciendo signos y síntomas mal definidos como quinta causa no es una buena calidad de información y esa parte del análisis si nosotros esperamos que termine el año y hacer un análisis de información no podemos corregirlo cuando tenemos una información que analizamos mes a mes podemos saber que está pasando esto que hay una mala calidad de información y probablemente empecemos a analizar todos nuestros registros y podamos de repente ubicar qué tipo de registro es el que está hay alguna persona alguno de los profesionales de salud que no está codificando bien o de repente codificando bien es problema de la parte estadística de la digitación o es un problema de la codificación a la hora de poner los códigos de la enfermedad entonces simplemente lo traigo como un ejemplo de que si bien es cierto el sistema de información nos permite ver medir cosas también nos permite ver o ir controlando calidad de información en el sistema de información aquí tenemos simplemente ejemplos en menores de 2 años de 10 a 19 igual en adultos y adultos mayores en los otros casos han casi desaparecido el signos y síntomas más definidos y vuelve a aparecer en los mayores en los adultos mayores en los adultos mayores aparece en tercer lugar aquí se explica un poco más porque generalmente el adulto mayor viene muchas veces con signos visados a veces no define bien su patología y a veces no se define un diagnóstico claro para pero si es importante tenerlo en una primera consulta que pudiera pasar con un signo síntoma no bien definido pero en las siguientes consultas debería estar definiendo un diagnóstico claro con los análisis con los pruebas de apoyo entonces morbilidades se presenta de esta manera y se puede saber cómo hacer entonces hemos visto indicadores sociodemográficos hemos visto indicadores de saneamiento básico y indicadores de salud el último como les decía accesibilidad es un indicador de cómo la población llega a los establecimientos de salud y qué dificultades tiene por un lado es un indicador de demanda porque tiene que ver con problemas de cosas culturales ¿no? cosas económicas o geográficas distancia ¿no? pero muchas veces la accesibilidad no tiene que ver ni con temas geográficos ni con temas económicos ni con temas culturales que es propia de la demanda sino que tiene que ver con problemas de la oferta y aquí tendríamos un ejemplo cuando hacemos encuestas de calidad del usuario ¿han hecho encuestas? sí ¿qué sale? dependiendo de la expectativa del paciente muy bien ¿no? entonces cuando vemos calidad de la encuesta de calidad de satisfacción del usuario se basa en la expectativa que trae el paciente ¿no? ¿cierto? y una de las insatisfacciones que tiene nuestros establecimientos de salud es algo que sí depende de la oferta ¿qué cosa es? ¿qué depende de la oferta para la calidad de la oferta de la oferta tiempo de espera ¿qué más? resolución de problemas ¿sí? puede ser ¿qué es eso? calidad de atención trato ¿no? calidad desde quien lo recibe ¿no? lo recibe lo que recibe la puerta cómo lo tratan en farmacia cómo lo tratan en atención le sacaron o no le sacaron rápido la historia no se perdió la historia ¿no? señor se perdió su historia hay que volverla a hacer y la señora venía a un historión de ahí te pago todo eso es parte de la oferta o sea accesibilidad tiene que ver con todo eso hay un componente de la demanda que tiene que ver con todo eso ¿no? la parte geográfica la parte económica la parte cultural pero hay muchos otros componentes que tienen que ver con la oferta de cómo se brinda el servicio ¿no? tiene que haber contratos pero también tiene que ver con la calidad de información que le brinda el profesional de salud al paciente ¿no? el paciente sale y sale con una receta kilométrica y no entendió ni qué le dieron ni qué cosa es lo que tiene ¿no? entonces la información que puede brindársela es parte de la calidad de atención que sí es un componente de demanda aquí estamos viendo componente de demanda y tenemos en la parte económica que el seguro integral o el aseguramiento universal ha tratado de solucionar este tipo de problemas tratando de acelerar a la población pobreza y pobreza extrema y tenemos nuestros serios problemas con financiamiento pero estamos tratando de ir mejorando entonces con esto es todo el análisis de demanda que podemos trabajar ¿no? este es el esquema del análisis de demanda y teníamos la otra parte de la que entraba al servicio de salud en la oferta de los servicios de salud en el tema de oferta de los servicios de salud tenemos cómo podemos ver la oferta nuestra capacidad de dar respuesta a los problemas de salud y a esas necesidades que veíamos que se podían y se debían convertir en demanda observada ¿no? y llegar al establecimiento para ser registradas sin embargo cuando no llega y tenemos una demanda potencial tenemos que ver qué podemos hacer como ofertantes de la salud para que esa población potencial pueda llegar a ser efectiva ¿no? este y los factores que conforman esta oferta de servicios son todas las instituciones del sector salud que brindan atención prestación directamente todo lo que es la infraestructura del equipamiento todo lo que son los recursos los insumos el recurso humano los recursos tecnológicos que muchas veces nos olvidamos de ellos todo ahora las licencias de software son importantes el uso de internet los tipos de servicios que se brindan que es toda la cartera de servicios que tenemos una oferta de servicios en los cuales están incluidas todas las atenciones tanto de la salud individual que es la cartera de servicios tradicional que hemos siempre conocido pero que ahora la cartera de servicios incluye todas las atenciones preventivo promocionales que también desarrollamos y que hemos estado viendo a lo largo del COVID y tenemos en la cartera de servicios todas las prestaciones de detección precoz de provisión de promoción de la salud de todas las charlas que se hacen en la comunidad etcétera y por último dentro de lo que es la oferta es la percepción de usuarios a través de la encuesta la encuesta oficial que usamos y que hemos visto también en la encuesta ser cual que tiene que ver con percepción de usuario y con la calidad percibida en el momento de la atención del servicio la encuesta se hace previo al ingreso del paciente al servicio cuál es la expectativa que trae y luego que sale del servicio se le hacen las mismas preguntas en la lógica de saber cómo es la percepción que el usuario ha tenido sobre el servicio lo que hemos visto en los establecimientos de salud de primer nivel generalmente es lo que hemos estado trabajando generalmente la calidad de atención de los profesionales de la salud es bastante buena no hay mucha que a excepción toda regla tiene sus excepciones siempre hay por ahí alguna queja de alguno de los profesionales pero generalmente las quejas mayores son en el trato que se da al paciente y en los tiempos de espera los pacientes quisieran que se entre en la sala de establecimiento lo cual evidentemente no está factible siempre los otros de los factores de oferta o en las instituciones toda la relación hablamos de los tipos de servicios que se brindan que tienen que ver con la población objetivo y la posibilidad de ubicación en el mercado cuando estemos hablando de las partes privadas la población objetivo es la jurisdicción con la cual trabajamos ahora que trabajamos con el AU y sobre todo cuando se trabaja en redes tenemos una población asignada para la cual nos damos un financiamiento el tráfico de la población y sobre lo cual tenemos una responsabilidad de mantenerla sana y cuando se enferman obviamente tener que darle la atención pero eso nos obliga a que nuestra población tenemos que hacer campañas preventivas promocional con mucha más ahínco que cuando nos daban por pago por daño por atención a los servicios y la infraestructura que nos permite ver la capacidad instalada en el establecimiento de salud que podemos ver en los consultorios que tenemos el número de tipos de equipamiento el número de capas podemos ver cómo está nuestra oferta uno de los principales problemas en los establecimientos de salud en general es el que tenemos infraestructura ociosa ¿a qué le llamamos infraestructura ociosa? infraestructura que no usamos si yo tengo un establecimiento de salud que trabaja seis horas que son todos nuestros puestos y centros o la mayoría de nuestros centros y trabaja de ocho a dos ¿qué tenemos? ¿no? una infraestructura que no estamos utilizando en la tabla ¿cierto? tenemos infraestructura que puede ser utilizada en la tabla en hospitales si tenemos un equipo de ecografía que trabaja de ocho a dos igual tenemos un equipamiento que está siendo utilizado que debería tener un uso de por lo menos doce horas y en algunas partes hasta dieciocho podríamos hacer turnos de tres turnos de seis horas expedidas a las siete horas con personal que podamos ¿no? en el caso de capacidad instalada es importante saber cuántos consultorios tenemos estructuralmente hablando y es la infraestructura pero cuántos tenemos funcionalmente hay muchos establecimientos de salud que han ampliado su oferta de servicios porque han utilizado turnos y han hecho doble turno de atención este atención ambulatórica aquí en octubre mañana no mal y en el turno de día han habido muchas experiencias ahora y anteriormente para poder utilizar los servicios de salud de la tarde han habido el sentimiento que por ejemplo en las tardes contrataba personal especializado para que viniera a veces con sus propios aparatos a dar por ejemplo cardiología el cardiólogo venía con su electrocardiograma y el descubro tarde el ambiente de consultorio de la mañana lo trabajaba el personal establecimiento venía un personal el que obviamente se le contrataba y daba sus servicios de salud se ampliaba el servicio con especialidades que por perfil epidemiológico nos permitía mejorar nuestra atención hacia la población y esa es parte del análisis de situación de salud que tenemos que hacer para ver qué tipo de servicios podemos brindar y mejorar a nuestra población no todas las poblaciones son iguales no puedo decir que yo voy a instalar servicios de cardiología en todo el país en la tarde porque probablemente esa no es la realidad los servicios que necesitan más cardiólogos más oftalmólogos hay muchas especialidades que podemos enfrentar y que va a depender de la demanda de presión que tengamos en el turno de mañana y que se quede uno de los indicadores es cuántas es tan larga tengo las citas para poder ver qué necesidad de profesionales necesito en en esta parte y mejorar nuestra oferta de servicios para satisfacer necesidades los factores de la oferta de alguna manera los hemos ido mencionando tenemos el factor humano con la disponibilidad de recursos humanos por tipo de personal y por condición ahora tenemos condición de nombrados no 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 tres tipos de personal que tienen características de contrataciones o de relación o de dependencia diferentes y que tienen también beneficios diferentes, ¿no? Muchas veces es importante tenerlo en cuenta porque la satisfacción del usuario interno, que también lo vimos cuando vemos calidad es importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta este tipo de condiciones en las cuales está nuestro personal para poder facilitar una mejor calidad de atención y tratar de mejorar las facilidades que puedan tener ellos. El tema financiero es el tema ágil siempre, siempre el tema presupuestal es deficiente, siempre nos faltan recursos, el presupuesto siempre nos falta nos falta deficitario este año estamos esperando ya tener el famoso techo presupuestal para la formulación del año 2018 lo que ya nos anticiparon es que a salud se le ha se le ha asignado 900 millones menos así que por lo pronto estamos viendo de dónde reducir más actividades de las pocas que ya tenemos pero ese es el quehacer año año luchar contra presupuestos escasos decimos que gerenciamos pobrezas pero eso es bueno, parte de nuestra realidad y eso hace más importante saber priorizar nuestras actividades en salud y cuando hablamos de priorización de actividades en salud hablamos de lo preventivo promocional es mucho más barato invertir en prevención y en promoción que hacer gastos con equipos altos sofisticados que gastan mucho a veces se usan poco y no no devuelven digamos en relación prácticamente la producción de servicios es otro de los factores de oferta que nos están ya midiendo cuál es lo que nosotros ofertamos qué cosas es lo que estamos produciendo y cuánto podemos dar de ellos y el otro tema es la percepción de la calidad del servicio con encuestas y entrevistas no es la otra visión de accesibilidad con esta percepción de la calidad de los servicios entonces esos son los tipos de los factores de oferta y volvemos al esquema que nos sirve mucho para describir y poder empezar a trabajar algunos de los indicadores de salud ya estamos volando a tiempo este lo vamos a hacer en esquema y lo terminamos la siguiente la evaluación de servicios de salud nos permite relacionar el tema de demanda que vimos que era la población con el tema de de todos los recursos que son los recursos este dados en la oferta como habíamos dicho y aquí tenemos varios indicadores que podemos venir aquí tenemos el tema de disponibilidad de recursos entre población y demanda tenemos otro tema de indicadores de la adecuación como se adecúan nuestros recursos entre ellos el otro tema es el tema de accesibilidad como llegan nuestros nuestros pacientes a hacer uso del servicio otro tema es el tema de utilización del servicio como hacemos uso del servicio nuestros consultorios están siendo utilizados al máximo sabemos que cada consultorio según el consultorio médico con la ley de trabajo médico trabajamos cuatro horas ¿no es cierto? y tenemos un número de promedio de cuatro pacientes por hora en un turno de cuatro horas debemos atender alrededor de 16 pacientes ese sería nuestra producción diaria máxima o promedio que tenemos que hacer ¿no? eso nos da el grado de utilización y cuando nos vamos por otro lado a ver la productividad cómo es que nuestros recursos producen cuánto dan y los datos de cobertura cuando vemos resultados y de mortalidad cuando vemos impacto de trabajo ok por ahora a mí no se cumplió la hora vamos a dejar aquí y a los indicadores cada uno de ellos nos vamos a ver la próxima semana por todo el tema de planeamiento que sería la otra parte y Gracias.